Esto no lo deberíais hacer. Este árbol es un lirustrum japónico. A este pobre árbol le han hecho una poda que se llama poda de brocada, que eso no lo deberíais hacer nunca, porque lo que hace es lesionar de tal manera el árbol que ya nunca más se recuperará. Lo que hace es, al cortar ramas tan grandes, no se produce la compactación de las ramas entre sí, no pueden, empieza la pudrición, las grandes heridas, y lo que hace este tipo de corte es que el árbol acabe muriendo por ataque de hongos y bacterias. Y el árbol ha perdido tanta reserva que es muy difícil que se recupere. El gran problema no es que se ha producido en un pobre solo árbol, sino es que se han hecho diferentes calles. Y es un tema que no acabo de entender el por qué. Después de tantos años que hemos estado estudiando biología, hemos enseñado poda, tantos cursos de poda, y luego vamos y vamos encontrando daños como este que no es adecuado. Si tenéis dudas, a la hora de querer hacer una poda, me lo escribís aquí abajo y os responderé. Gracias. 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 Gracias.